Música Mira, sobre todo este centro es un centro de prevención de adicciones. Nuestra principal función es informar a la comunidad y a los jóvenes de los daños que produce al consumir alguna sustancia, ya sea alcohol o tabaco, de todos los daños que hace a su organismo, a la sociedad, a la familia, y en todo lo que nos rodea. Y como otras actividades también se dan terapias psicológicas para los que necesiten ese apoyo, tanto jóvenes, adultos, la persona que lo necesite, así también como se les ayuda a todos los chavos a descubrir el valor que tienen ellos como seres humanos, como personas, como adolescentes, como jóvenes que son. Y otra de las actividades que tenemos para personas que no terminaron su primaria y secundaria y que son mayores de 15 años, junto con lo que sí te hacen clases de primaria y secundaria, así como clases de zumba, clases de karate, y en fin, pláticas a la población en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!